¡Suscríbete al canal! Es un día de cerrar el año. Este programa es para cerrar el año precisamente. Estamos ya a tres escasos días de cerrar este 2015, un año que tal vez hayas tenido infinidad de experiencias, quitándole el juicio de bueno o malo. Sé que todo lo que viviste este año 2015 hasta el día de hoy ha sido de aprendizaje. Aún y que las experiencias no han sido de tu agrado, créeme que en todo momento es aprendizaje. Hoy vamos a cerrar este ciclo de programas de este 2015 que iniciamos el día 2 de junio y para mí es un gran honor cerrarlo, tener la oportunidad de cerrarlo contigo. Así es que bueno, este año que se va, como te digo, pudimos haber tenido de todo, experiencias buenas, no tan buenas, según el juicio que tú le des. Sin embargo, sé que todo lo que hemos vivido hasta este día, tanto tú como yo, ha sido de crecimiento y gracias a eso somos las personas que somos ahora. Y bien, cuando inició enero del 2015, tal vez iniciaste el año con muchísimos propósitos, propósitos de cosas nuevas, sueños, metas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos cerrando este día? ¿Estás cerrándolo feliz, completa o incompleta? ¿Cómo es que lo estás cerrando? Te quiero recordar que cuando iniciamos en enero de 2015, el 1 de enero se te otorgó, vamos a llamarle así, un libro con 365 hojas para que escribieras todo lo que tú quisieras. Probablemente ahí estén escritas cosas felices, también dolorosas, por qué no decirlo, cosas que no te hicieron tan, que no te dejaron satisfechos, tal vez proyectos terminados, proyectos sin finalizar, sin concluir, tal vez algún quiebre, es decir, algo que te sucedió que de pronto te hizo pensar que pues ya no valía la pena. Bueno, pues eso fue lo que escribiste en tu 2015. Y a unos días, a unos días de cerrar, de que se acabe ese libro con solo dos o tres hojas que te quedan por escribir, yo te pregunto, ¿cómo es que vas a cerrar este año? ¿Por qué? Porque a partir del día primero se te otorga un nuevo libro, un nuevo libro con 366 nuevas oportunidades porque es un año bisiesto y es un nuevo libro para escribir en cada una de las hojas las experiencias que tú quieras vivir. Y bueno, todas esas hojas que escribimos son parte de ese 2015 donde queda en el pasado, todavía nos falta lo que escribamos el día de hoy, mañana y pasado mañana, pero todas las anteriores ya quedan en el pasado, no las podemos arrancar, no las podemos rayar, digo, igual y las arrancas y es pasado, no puede regresar el tiempo. Pero quiero que te des cuenta que en todo momento lo que hayas hecho, lo hayas hecho, como lo hayas hecho, lo hiciste lo mejor que pudiste. ¿Por qué digo lo mejor que pudiste? ¿Por qué? Porque esto es como, imagínate a una naranja verde que le pidamos o que le queramos sacar jugo dulce. Pues la naranja no está en condiciones de dar ese jugo dulce, está haciendo lo mejor que pueda y te va del jugo que pueda. Igual sucede con los seres humanos. Siempre estamos siendo alguien, ¿te acuerdas cómo hemos hablado del ser? Estamos siendo alguien diferente, estamos siendo de alguna manera, hablando del ser. Entonces, ¿de qué manera tú fuiste? Pues fue perfecto con el devenir, es decir, el cambio constante. Tal vez yo en enero del 2015, yo no pensaba que iba a estar haciendo lo que hoy estoy haciendo. Es decir, en ese momento probablemente había hecho esa meta y créeme que la hice y sí se cumplió. Pero entonces, yo era una persona diferente a la que soy hoy. Todo lo que he escrito en mi libro durante este tiempo, estos 360 días, un poco más, bueno, fueron experiencias que me decían quién estaba yo siendo. Y este fin de año, la mayoría de la gente se reúne en la familia para festejar, para hacer rituales. Entonces, no sé, algunos que conozcas tú, por ejemplo, el salir corriendo con las maletas para viajar todo el año, el traer dinero en los zapatos o aventar el dinero como abundancia para generar la abundancia, el regar la casa con agua bendita. Hay tantos y tantos y tantos rituales. El ponerte la ropa amarilla para la abundancia, la ropa interior amarilla, el ponerte la ropa roja para generar el amor en tu vida. Todo eso son rituales que hacemos con fe. Fe viene de algo que no vemos, más sin embargo creemos. Es la fe de algo que esperamos. Es la esperanza. Y créeme que cada año que se reúne la gente lo hace con ese fin, de tener nuevas esperanzas para este próximo año o para el año que va a llegar. Y es como, volvemos a lo mismo, a escribir esas declaraciones de lo que tú quieres que suceda en ese año. La mayoría de la gente hace rituales, como te lo digo, otras hacen limpiezas exhaustivas en su casa, otras optan por ponerse ropa nueva. Mira, lo que tú hagas, lo que sea que tú hagas, en lo que tú creas, te va a funcionar, te va a funcionar. Más sin embargo, hoy te invito, te invito para que hagamos una pequeña reflexión, una pequeña reflexión de lo que ha pasado durante todo este año, durante todo este 2015. Algo así como, bueno, es un momento de introspección, es decir, de ver para adentro. Algo así como, ¿qué cosas buenas hiciste este año para ti? ¿Qué fue lo bueno que hiciste? O algo que tú querías y sucedió. O qué obras, ¿qué obras has hecho tú por los demás? ¿Qué has hecho tú por los demás? Algo así como, ¿qué fue con qué no cumpliste? ¿O con qué no te cumpliste? ¿O qué declaraste que ibas a hacer y no lo hiciste? No es un momento para latigarse, no es un momento para recriminarse, es un momento de reflexión, para saber qué hicimos, qué nos faltó hacer, qué hubiésemos querido hacer. Con todo esto, es como para darte cuenta de quién está haciendo. Por ejemplo, en el rol que tienes como padre, como madre, como hijo, como hermano, como tío, en el rol que tienes en el nivel social. Acuérdate que somos seres sistémicos en tus sistemas. Como rol, ¿qué fue lo que has hecho? ¿Has estado comprometido o no has estado comprometido? ¿Estás haciendo, estás llevando a cabo bien ese rol que te corresponde en cada uno de tus sistemas? Pues bien, todo esto te va a llevar a que reflexiones y veas en qué aspectos de tu vida puedes mejorar. ¿Recuerdas cuando hicimos la rueda de la vida? Bueno, pues este es un buen momento, es un buen momento para hacer esa radiografía en todas las áreas de tu vida que aún no están completas. O en todas las áreas de tu vida que de pronto, si las tienes, ahí, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, no sé si recuerdas la rueda de la vida, era el círculo, poníamos, dividíamos en ocho partes como si fuera una pizza y entonces poníamos un rubro en cada nivel. Por ejemplo, espiritualidad, salud, finanzas, profesión, viajes o recreación, familia, amigos, todos esos rubros que para ti son importantes para decir que tienes una vida plena. Y después califica los del 10% al 100% en qué nivel estás. Probablemente puedas tener algunos muy altos y otros ya llegando casi al 100% y otros que estén muy abajo. Dijo, bueno, pues esto te sirve nuevamente para ver ese balance de cómo ha sido tu año y a partir de ahí empezar a hacer declaraciones para el próximo año. Es decir, qué áreas de oportunidad hay ahí para ti. Y como te repito, lo que hayas hecho, con lo que hayas hecho, los resultados que has tenido, lo hiciste lo mejor que pudiste. Este es uno de los principios esenciales de la vida, de que hacemos siempre lo mejor que podemos, de acuerdo a quién estamos siendo. Que todo lo que hayas realizado en ese momento lo realizaste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento, pero sé que hoy, después de 360 días o un poquito más, tu nivel de conciencia ha cambiado. Y te lo digo porque así ha sido mi nivel de conciencia de, como te repito, de hace algún tiempo no es el mismo. Es más, no es el mismo el de ayer al de hoy. Y entonces vamos a hacer una pequeña introspección solamente para darnos cuenta porque no se trata de decir, bueno, pues ya pasó el año y bueno, hubo cosas que no me gustaron, hubo cosas que me fascinaron, hubo cosas grandiosas, hubo cosas espectaculares, hubo cosas dolorosas, no se trata solamente de hacer el recuento, podríamos decir, de lo que sucedió, sino de agradecer lo maravilloso que te fue y también perdonar, soltar, dejar ir, cerrar ciclos. ¿Para qué? Pues para comenzar, para comenzar ese nuevo año con toda la actitud, con nuevos proyectos, con nuevas metas, tal vez con un nivel de conciencia, por qué no decirlo, diferente a con el que vas a cerrar el año. Así es que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahí donde tú estás, en tu casa, en donde nos estés viendo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer un paseo, un paseo mental por los 12 años, perdón, por los 12 meses de este año hasta el día de hoy. ¿Te gustaría acompañarme en ese viaje? Bueno, pues te voy a pedir, si tienes la oportunidad de hacerlo en este momento, que lo hagas conmigo. Si no tienes la oportunidad, solamente escucha todo lo que voy a ir diciendo. Y en cuanto tengas el espacio para esto, es un pequeño ejercicio que no dura más de 5 minutos, que tú lo puedes hacer con más conciencia, es decir, más profundo en un espacio que tú te generes ahí en tu hogar, en donde tú estés. Así es que si tienes la oportunidad, acompáñame en este momento. Si no, puedes volver a ver el programa cuando tengas la oportunidad y hacer el ejercicio, siguiendo solamente mi voz. Así es que si tú estás listo, si estás lista, solamente te voy a pedir que dejes todo lo que estás haciendo en este momento, que cierres tus ojos, cierra tus ojos y empieza a respirar profundo para llegar a ese nivel mental que necesitamos para recordar lo que nos haya pasado. Lo voy a hacer de una manera no tan deprisa, pero tampoco va a ser tan lento. Por eso te digo que si tú después tienes la oportunidad de hacerlo en tu casa, te va a funcionar y créemelo, es algo que yo hago. Lo he estado haciendo a lo largo de tres años aproximadamente y me ha funcionado. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera me doy cuenta, es como el recuento de lo que hice y a partir de ahí sé que puedo declarar para el siguiente año. Así es que bueno, si ya estás listo, si ya estás lista, así respira profundo con tus ojos cerrados. Imagínate que vamos a hacer un pequeño recorrido de los 12 meses y tú imagínate o visualízate de pie ahí y que cada que yo te diga vas a dar un paso al frente, ahí sentado, solamente vas a visualizarte y vamos a comenzar con enero. Es una línea del tiempo, así es que si ya estás listo y ya cerraste tus ojos, comenzamos con enero. Estamos ahora en enero y permite que tu mente te lleve a esos momentos más representativos de este mes. ¿Cómo fue? ¿Cómo iniciaste el año? ¿Reiniciaste feliz? ¿Con nuevos proyectos? ¿Con algunos retos? ¿Qué dejó en ti? ¿Qué te permitió experimentar enero? Cada uno de sus días. Quizás fueron situaciones fantásticas o tal vez dolorosas. Lo que haya sido, permítete sentir y hacer conciencia y agradece al mes de enero por todo lo que hizo por ti. Por todo lo que hizo para que tú te convirtieras en ese ser humano. Soltamos enero y ahora nos vamos a febrero. Avanzamos a febrero. Y quiero que sientas cómo fue febrero para ti. Trae a tu mente esos momentos, aquellos que te llenaron de gozo, de satisfacción, de alegría. Pero también aquellos que quieres cerrar y dejar atrás. Permítete sentir, escuchar en ese mes del amor, cómo estaban tus relaciones. ¿Estaban estables? ¿No había alguna relación que hoy sí tienes? ¿Cómo te sentías en ese mes de enero? Y permítete sentir lo que tengas que sentir. Y respira profundamente. Y agradece a enero, perdón, agradece a febrero por todo lo que haya hecho por ti. Al igual que lo agradeciste con enero. Y ahora, visualízate dando un paso al frente. Y ahora estamos en marzo. ¿Cómo se siente marzo? ¿Qué retos te trajo? ¿Cómo los viviste? ¿Qué es aquello que quieres dejar atrás de este mes? ¿Qué no te gustó de ese mes? Y permítete visualizar cada evento. Ya sea feliz, ya sea doloroso. Si hay algún apego que tengas que soltar, suéltalo. Estamos hablando del pasado. Y respira profundo. Y ahora vamos a abril. Avanza abril. ¿Cómo se siente ese mes en el que el ambiente empieza a ser de calorcito? Dejamos atrás el invierno. En este mes en que empiezan a florecer los jardines. A reverdecer los árboles. ¿Cómo te sientes en este mes? ¿Qué es aquello que no se siente bien del mes de abril? Permítete soltarlo. Suéltalo. Déjalo ir. Y dale las gracias. Y agradece todo eso maravilloso que el mes de abril te dejó. Respira profundo. Y ahora vamos a mayo. ¿Qué dejó mayo en tu corazón? ¿Qué es aquello que mayo no te dio? ¿O qué dejó en ti este mes? ¿Cómo fueron esos festejos para ti que eres mamá? ¿Cómo fueron esos festejos de mayo? ¿Cómo fueron esos festejos de mayo? ¿Cuántos regalos abriste? ¿También a quién extrañaste en ese mes? Permítete sentirlo. Y con todo tu corazón, ciérralo. Ciérralo amorosamente. Dale las gracias. Y vamos a dar un paso adelante hacia junio. Y deja que tu mes, este mes de junio, fluya. Y traiga todo aquello que necesitas hacer para ser consciente este mes de junio. ¿Qué es aquello que tienes que agradecer? Para ti, papá, ¿cómo fue este mes? ¿Cuántos festejos? ¿Cuántos abrazos? Agradece ese mes. Tú que no has sido papá, ¿qué experiencias dejó para ti este mes de junio? Y amorosamente, cierra ese mes. Suéltalo. Y agradece todo lo maravilloso que te dejó. Y vamos a julio. Estás a la mitad del año. ¿Qué personalidad estás tomando este año? En este mes. Hasta el día de hoy. Estamos en julio. ¿Cómo sientes esa mitad del año? ¿Cómo van tus metas? ¿Sientes frustración? ¿O sientes realización verdaderamente? ¿Te has dado cuenta que la mitad del año ha sido novedad? ¿Por qué has aprendido cosas nuevas? ¿O estás haciendo costumbre? Como otros tantos años, otros tantos meses. ¿Cómo estás reviviendo julio en este momento? Agradece lo que tengas que agradecer. Cierra y suelta lo que tengas que soltar. Y vamos a dar un paso al mes de agosto. ¿Qué trajo agosto a tu vida? ¿Qué sensaciones se remueven dentro de ti? Haz conciencia. Haz conciencia de cómo fue agosto para ti. Comenzando la segunda mitad del año. ¿Qué te dejo agosto? Agradecelo con todo tu corazón. Dale las gracias. Y suelta aquello que no te haya funcionado. Y vamos hasta septiembre. El mes de las fiestas patrias. Si tú vives en la Ciudad de México. Trae a tu mente esos momentos de septiembre. ¿En cuáles necesitas detenerte? ¿En cuáles necesitas hacer un alto? Para soltar, para agradecer, para reflexionar. Y así nos vamos al mes de octubre. Donde empiezan las hojas a caer de los árboles. ¿Cómo se siente octubre? Cuando ya no hace tanto calor. ¿Qué experiencias te dejaron en el mes de octubre? ¿Cuáles son esos eventos de octubre que te marcaron de manera especial? Festejos. Aniversarios como cada uno de los meses. Fiestas. Tal vez despedidas. Tal vez despedidas. Para no volver a ver a alguien. Suelta lo que tengas que soltar. Y dale las gracias por la enseñanza que te dejó. A quien haya sido. Porque de alguna manera te marcaron o te formaron de una manera especial. Y vamos ahora al mes de noviembre. Siente a noviembre. Está aún fresco. Ese mes está reciente. Aún presente. ¿Cómo te sientes de la forma en que estás terminando el año? ¿Qué sentimientos prevalecen todavía ahí? ¿De qué te das cuenta? Ya se está acabando el año. ¿Qué hay que agradecer? ¿Qué hay que soltar? ¿Qué hay que aprender de ese mes? ¿Y nos vamos? Finalmente hasta el mes de diciembre. Hasta esos días en que ha avanzado este mes. ¿Qué aprendizajes? ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántos cierres de ciclos? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas despedidas? ¿Cuántos agradecimientos? ¿Cuánto aprendizaje te ha dejado este mes? Hazte consciente de estos últimos días. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Qué es aquello que no pudiste cambiar en todos los meses anteriores? ¿O qué te das cuenta que no se terminó de resolver? ¿Qué personalidad tuvo este año para ti? ¿Cómo te hizo sentir? Al estar parado. Al estar parado en el día de hoy. En este mes de diciembre. Quiero que te hagas consciente. De lo que necesitas soltar. Este año. Que quizá representa. Lo que vienes viviendo. En los últimos años. Y no solamente en este. Probablemente estés teniendo patrones repetitivos de conducta. O de experiencias. Y no sabes por qué. Y te preguntas. ¿Y por qué otra vez? Y otra vez lo mismo. Es momento de soltar. Conscientemente. De dejar ir. Y respirar profundamente. Así es que. Toma una respiración profunda. Y regresa. Al aquí. Y a la hora. Y suelta atrás esos meses. Suéltalos. Estamos finalizando. Ya. El 2015. A sólo unos días. De finalizarlo. Respira profundamente. Y abre tus ojos. Y mantente presente aquí y ahora. Aquí y ahora. La pregunta es. ¿Cómo fue el recorrido de tu año? ¿Fue maravilloso? ¿Fue fantástico? ¿Fue fantástico? ¿Te diste cuenta que hay cosas que puedes mejorar? ¿Te diste cuenta que hay cosas que tienes que soltar? ¿O es importante soltar? ¿Para que te dejen avanzar a un nuevo año? ¿De qué te diste cuenta? Tal vez con este pequeño recorrido también te diste cuenta que hay muchísimas cosas que puedes hacer a partir de ahora. Muchísimas cosas que puedes declarar con esa fe, con la que haces los rituales. Con esa fe de algo que no sabes si va a suceder. Mas sin embargo, ahí está, sosteniéndote. Pues bien, tal vez también te diste cuenta que hay mucho que perdonar y liberar. Hoy te quiero hacer una invitación para soltar, para perdonar, para liberar. Perdonar, quizás haya personas a quienes este momento es necesario soltar. Y con ellos, perdonar. Es decir, soltar y dejar ir. Dejar atrás todo aquello que no se siente bien cuando lo recuerdas. Que no se siente bien dentro de ti. Tal vez sientas culpa, resentimiento, enojo. No sé. Lo que sea que sientas. Perdonar es soltar y aprender. Encontrar el para qué de ese evento que te haya sucedido. O para qué de haber vivido esa experiencia. Eso es perdonar. Tal vez tuviste que vivir esa situación para aprender algo. Perdonar es estar en paz, amigos. Es dejar de cargar. Es vaciar nuestro interior. Y dejarlo libre y listo para nuestro presente. Perdonar tiene que ver, no tiene que ver con estar de acuerdo. ¿Te acuerdas que lo mencionábamos? No tiene que ver con estar de acuerdo con lo que te haya pasado. Lo que pasó, ya pasó. Perdonar es un acto de amor. Es un acto de amor, pero es un acto también de liberación para ti. Porque te lo mereces. Y la única manera, la única manera de que empiecen a llegar las cosas nuevas o todo lo que declares para este 2015, es perdonando, soltando. Te vuelvo a repetir. Perdonar es un acto de amor. Y bien, si tú te diste cuenta que para ti este año fue maravilloso como lo fue para mí, bueno, entonces me voy a esa parte de agradecer, de gratitud. La gratitud te va a permitir disfrutar, aprender, dejar a un lado el juicio. Fíjate, dejar a un lado el juicio de lo que es bueno y lo que es malo. Porque si yo le pongo un juicio, entonces me quedo con eso. Y bueno, lo que yo te quiero decir es que, ¿te acuerdas de la historia? Ni bien, ni mal. Ni bueno, ni malo. Ni buena suerte, ni mala suerte. Simplemente quitamos el juicio y nos damos cuenta que las cosas son como son. No como yo quiero que sean. Y cuando yo opero desde ahí, empiezo a operar en esa gratitud de todo lo que la vida me ha dado, de todo lo que este 2015 me dejó. Así es que gratitud es ver con los ojos del amor todo o cualquier experiencia. Encontrar detrás de cada experiencia vivida una intención de amor y pensar y conscientemente darnos cuenta que todo es para nuestro aprendizaje. ¿Qué hay que agradecer? ¿Qué hay que agradecer? Agradecer la vida, agradecer la salud, agradecer a la familia, agradecer que tengo un trabajo, agradecer que tengo alimento, agradecer que tengo la conciencia para tomar mis decisiones y ejercer el libre albedrío, de saber que yo soy quien puedo estructurar mi presente, mi futuro de acuerdo a quien estoy siendo. Saber que yo soy responsable de todo lo que me sucede. Agradecer es evolucionar, es encontrar esa luz, es encontrar esa paz. La gratitud es el agradecimiento por todo lo que la vida nos ha dado. Y yo aquí menciono también las cosas que de pronto me han gustado, porque de esas cosas son de las que he crecido. Y gracias a eso, soy la persona que soy, soy la mujer que soy. Y yo sé que tú también te has sucedido así. Así es que hay que agradecer y dejar que este nuevo año de gratitud, de agradecerle a las personas que se han quedado a tu lado, de las personas que te han dado ese amor incondicional, de tus amigos, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu pareja, de quien sea que ha permanecido contigo todo este 2015. Agradecerle por todo lo que hayan hecho contigo. También agradecer tus logros. Agradecer todo lo que lograste, lo que dijiste que ibas a hacer y lo hiciste. Agradecer también y reconocerte el haber sido tu palabra, el haber estado comprometido y darte cuenta que gracias a ese compromiso, a tu tenacidad, lograste todo lo que has logrado. Yo hoy quiero darte las gracias y dar las bendiciones a cada uno de ustedes, porque me ha permitido crecer junto con ustedes. Entonces, cada vez que yo preparo un tema, créeme que pienso en cómo te va a funcionar, porque a mí ha funcionado a mí y sigo aprendiendo. Así es que, bueno, siempre, siempre, siempre reconocete y di, lo hice lo mejor que pude y di, lo logré y di todo lo que te tengas que agradecer. No se trata de latigarse. Cerrar este año no se trata de latigarse, se trata de agradecer. De todas las experiencias, hayan sido como hayan sido, son experiencias y es crecimiento. Y todo eso te va a llevar a ti a empezar, más bien a cerrar un año con un nivel de conciencia diferente a que probablemente hayas tenido todo el año, todo el 2015, para que cuando se te otorgue el día primero, si te otorgue ese libro nuevo con todas esas páginas para escribir tu nueva historia en una conciencia o en un nivel de conciencia diferente, empiezas a escribir cosas extraordinarias, cosas maravillosas y te des cuenta que eres un ser creador, eres un ser totalmente falible, eres un ser único, irrepetible y puedes a partir de ahí empezar a escribir una nueva historia. Así es que agradeciendo, soltando, bendiciendo, dejando ir, perdonando, entrando, entrando a la compasión, dejando todos los juicios y sobre todo, quitando los apegos que nos hacen sufrir. Es el momento ideal para cerrar este 2015. Este 2015 lleno de todo lo que haya sido, fue perfecto y era la experiencia que teníamos que vivir para ser quien hoy somos. Momento de parar y mirar. Te invito para que hagas todo este ejercicio de introspección en los últimos momentos del 2015 y escribas en una hoja todo lo que tú estás dispuesto a declarar, tomando en cuenta quién requieres ser para lograrlo y que sea para ti, de bendiciones, de crecimiento, de logros. Y mi deseo es que tengas ese año maravilloso que estás dispuesto a declarar este día último del 2015. Así es que yo te agradezco infinitamente el haberme acompañado este año. Te agradezco infinitamente el darme la oportunidad. No me queda más que desearte todo lo mejor y solo lo mejor para tu más alto bien. Feliz 2016 y quiero aprovechar para brindar contigo y desearte lo mejor, todo lo mejor y solo lo mejor y que tu 2015 se cierre feliz, tal vez con lágrimas de felicidad, de soltar, perdonar, dejar ir de lo que tengas que hacer y comienza a declarar un nuevo año lleno de bendiciones, el cual yo te deseo. Así es que feliz 2016. Te espero la próxima semana, es decir, el próximo año, aquí en tu programa Transforma Tu Ser, con sorpresas, con muchísimas novedades y claro que sí, con temas diferentes para nuestra transformación. Me despido de ti, brindando por ti, por tu felicidad, por la mía y deseando para todos un inicio de año maravilloso en donde solamente reine la paz, el amor, la salud y toda esa unión por la cual siempre estamos pidiendo. ¡Feliz 2016! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!